La Selección Colombia de Fútbol Americano participa en el torneo amistoso Brasil 2023, que inició este pasado 27 de noviembre y va hasta el 2 de diciembre en Brasilia, Distrito Federal. Estamos muy contentos de poder representar a Colombia en este sudamericano en Brasil, y ansiosos por pronto jugar contra la Selección de Chile y Brasil. Así como Juan Jaime, sus 32 compañeros esperan por los Juegos ante los seleccionados de Chile y Brasil. La delegación colombiana está compuesta por jugadores de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle y Caldas. Colombia estará participando los días 29 de noviembre jugando contra la delegación de Chile, y el 1 de diciembre se enfrentará al equipo brasileño. Mi nombre es Santiago Muñoz, jugador de fútbol americano de la Selección Colombia. Hoy estamos acá de Brasil representando a nuestra nación. Muy orgulloso de ser parte de este equipo. Vamos a jugar contra la Selección de Chile y la Selección de Brasil. Este es un americano, entonces vamos a verla toda la cancha por todos nuestros colores. ¡Cielo 10, cielo 10! ¡Go, go, 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 go! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es!